Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ya está nuestra primera invitada y es Astrid Avendaño, psicoterapeuta, donde voy a hablar sobre un tema bien importante, digamos, dentro de la familia, dentro de las parejas, como son ética de las relaciones amorosas. Buenos días, Astrid. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, darling. Esto, bueno, lo vamos a tomar con mucho entusiasmo este tema, porque es un tema que nos, digamos, que nos afecta todito, es decir, que se nos da nuestra vida cotidiana, como lo es las relaciones amorosas. Empecemos, y quiero enfocarme más en los jóvenes, principalmente porque lo he visto y estoy viendo muchos jóvenes. Y este tema es uno de los principales, uno de los grandes principales. ¿Qué hago yo con mi relación amorosa? ¿Cómo quiero que funcione? ¿Qué necesito saber para que mi relación amorosa sea sana, sea funcional, sea correcta? Lo primero es encontrarte, el primer código ético de conocer bien a la persona para poder sentir, para poder conectar si esa persona es indicada para vos. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si tu relación de pareja, la persona con la que estás, ya, encaja o te complementa o es una persona, digamos, que va a funcionar apropiadamente, correctamente contigo? Primero, tienes que tener tus mismos valores. Código ético, para tener una buena relación amorosa, tienes que compartir ciertos valores primordiales, como la confianza, el amor, el respeto, el valor de la puntualidad. Hay gente, pues, que no puede convivir con personas impuntuales, por ejemplo. Hasta el mismo, los mismos hábitos. Conocer los hábitos de las parejas. Hay personas que se levantan a las 5 de la mañana y hay personas que se levantan a las 8 de la mañana. ¿Cómo vas a convivir con una persona? Si usted levanta a las 8, ¿cómo vas a convivir con una persona que se levanta a las 5? Tienes que saber, tienes que saber los hábitos de tu pareja. Tienes que saber cómo vas a lidiar con eso. ¿Verdad? Entonces, otro de los valores importantes que hay que reconocer es el amor al trabajo. Las relaciones amorosas no solamente se basan, digamos, en el afecto. Tiene que haber un cierto nivel de igualdad en el trabajo, en la parte económica, en la parte social. Si tiene círculos sociales, cuáles son sus amistades, conocer a la familia. Todo eso son aspectos, son áreas donde la relación de pareja tiene que ir acomodándose, tiene que ir viendo, tal vez ir viendo si está funcionando, si puede funcionar o si va a funcionar. Uno tiene una cierta medida de exploración. Uno a los primeros meses está explorando, está conociendo, no se deja llevar mucho. Entonces, la ética de las relaciones amorosas es, primero, dejar claro que va a haber un tiempo de conocimiento, de conocernos. La segunda etapa, saber las etapas de las relaciones. Entonces, la segunda etapa es la etapa de aceptación. Es la más difícil, digamos. Es la más difícil y la más cruzada. Que se puede dar entre los cinco a los siete meses. Me voy o me quedo. Entonces, o lo acepto tal y como es, o mejor me voy. Porque si yo intento, óigame bien, si intento cambiar a la persona a mi manera, ya estoy fallando. Ya no estoy siendo ético en mi relación amorosa. Estoy ya fracturando la personalidad de mi pareja o estoy tratando de hacerlo a mi manera. Ese pensamiento egoísta, que mi pareja debe complacerme, esa es otra cosa que no debe pasar. Una cosa es que tu pareja te consienta, que tu pareja te mime, que te dé regalos, que te saque al cine, etc. Y otra cosa es que la persona esté pensando que eso es lo que debería hacer. ¿Ya? Es diferente, es diferente. No podemos encerrarnos. Y parte de la ética es recibir lo que la otra persona nos puede dar. Sin exigir tanto. Porque lo que hay que hacer en el amor, en las verdaderas relaciones amorosas, es dar para recibir. Esa es la ley. O sea, esa es realmente la ética de una relación del intercambio que se hace en una relación de tareja. En este caso, Astrid, digamos, vos hablabas de ética, pero también hay algunas relaciones, por ejemplo, que tal vez ya no encajan. Y ahí están, no se separan, hay muchos problemas, hay muchas cosas que puede haber dentro de esa relación, pero siempre están juntos. ¿Qué pasa en eso? ¿Qué deben de hacer? Bueno, cuando pasa esto es que no se han, digamos, establecido ciertas normas y parámetros. Cuando las relaciones de pareja no funcionan y están en ese círculo de caos, tóxico, o que hay problemáticas, es que no se han respetado los acuerdos. Cuando una pareja inicia, tiene que generar ciertos acuerdos, establecer ciertos parámetros, decir cuáles son mis límites, cuáles son tus límites, ¿qué quiero, qué no quiero de esta relación? ¿Cómo se puede terminar esta relación? ¿Cuáles serían las posibles razones por las cuales yo terminaría una relación? Es cosa de estar claro de cómo vamos a funcionar. Y lo que sucede es que cada quien, cuando pasan estas cosas, pero usted plantea, Arlene, lo que sucede es que la pareja hace lo que cada uno quiere. A como uno quiere, y se sujeta, y se sujeta a que la otra persona lo tiene que aguantar porque es tu pareja. Y eso es un concepto erróneo, equivocado de las relaciones amorosas. Es ahí donde no prime el respeto, que es una de las primeras reglas básicas. El respeto es, primero, conocer a la otra persona y saber qué le va a ofender y qué le va a lastimar. Si yo uso eso a favor mío para lastimar al otro, estoy faltando a una ética en las relaciones amorosas. Estoy faltando al bienestar de mi pareja y al bienestar de mi relación. Ahí es donde tenemos que entrar en razón y decir, ¿para qué estoy en pareja? Ahora, ¿quiero ser feliz o no? Quiero hacer la vida de cuadritos al otro. Que es lo que normalmente, digamos, sea en gran parte de las relaciones. Entonces, en este caso es importante, digamos, establecer, digamos, esto es lo que a mí me gusta, esto que al otro fulano le gusta al otro. Entonces, el respeto, como ya decía, es lo principal, digamos, por sobre todas las cosas en las relaciones para que funcione. Sí, es la estructura, pero no solamente eso, sino de cómo voy a ser yo, si yo he aprendido de papá o mamá o he visto en otras personas figuras importantes en mi vida que han sido caóticas las relaciones. Entonces, si yo no aprendí a respetar los acuerdos, si tengo un problema, digamos, de personalidad o de conducta desde pequeño, a estas personas que tienen estas problemáticas, lógicamente se les va a dificultar mucho establecer relaciones sanas, porque siempre van a querer hacer lo que quieren, a como quieren, y no les va a importar el efecto, ¿verdad?, que vaya a causar tanto en la relación como en la otra persona. El círculo vicioso de esto es que cuando hay un daño severo y hay consecuencias, hasta que hay una consecuencia dentro de la relación, estas personas de las que estoy hablando se ponen a llorar, te piden perdón, regresan con un ramo de flores, hombres o mujeres, ¿verdad?, se retractan, se arrepienten y se les prometen y después, como ya se les perdonó, como se les dejó pasar, vuelven a hacer lo mismo. Y este es el ciclo interminable de las relaciones caóticas, de las relaciones que se sostienen y tienen una dinámica, todo, todo tiene una dinámica, aunque sea positiva, aunque sea negativa. Aquí lo importante es visitar a un terapeuta y que el terapeuta les enseñe a romper, de qué manera, de qué manera romper esta dinámica tóxica, esta dinámica caótica. ¿Es posible? Sí es posible. ¿Que el otro no va a cambiar? No se trata de que el otro cambie, se trata de que uno vea hacia sí mismo qué es lo que ha permitido y qué es lo que ha dejado pasar dentro de su relación de pareja, porque el que hace el problema, el que hace el problema, no solamente es uno, uno lo hace y el otro lo permite. Entonces, en la relación amorosa son dos y tiene que haber esa distribución de las responsabilidades. Las responsabilidades de cómo podemos llevar a cabo una mejor relación de pareja y cómo podemos sostenerla de una manera apropiada. Bueno, entre recomendaciones para alguien porque está interesado, está pasando por esta situación, problemas de pareja, pues, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Es un tema bastante amplio de Alin, podemos hablar una hora de este tema, por supuesto. Vamos a continuar, segunda parte. Entonces, sí, busquen un terapeuta, la primera recomendación, si están en un círculo de este tipo, identifiquen el problema, reconozcan su responsabilidad y luego visiten un terapeuta para que puedan ser ayudados por un profesional. Y por otra parte, pues, me pueden encontrar en redes sociales como Astrid Endaño Psicóloga y Psicoterapeuta en Facebook, en Instagram Astrid Endaño Psicóloga y me pueden llamar a mi asistente, agenda en su cita, 7726-7137. Bueno, muchísimas gracias, Astrid. A la vez atrás y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni,